La... La... Vengan a Freddy's, los escucharán Podrán jugar, y el que os vendrán ¡Jornácelos! ¡Ready! ¡Foxy! ¡Sigan! ¡Bonnie también! ¡Lo pasarás muy bien! ¡Eh! ¡Sóla nos faltas tú! Bonnie es el mejor, guitarra toco yo Nadie más toca la guitarra aquí porque soy muy talentoso ¿Eh? No, 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 quédate conmigo Bessie No te mueras así No te preocupes, conseguiré ayuda ¡Fready! ¿Cuál es el problema, Bonnie? Es Bessie Estaba tocando y... ¡Se rompió! Oh, Bonnie Solo es una cuerda rota Es muy simple de re... Aún quedan cuatro buenas ¡Viva! 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 Ok, está bien No llores, Bonnie Lo resolveremos Quizás podemos comprar una nueva guitarra Pero yo quiero a Bessie ¿Qué tal una Bessie eléctrica? ¿Eh? ¡Sí! Solo tenemos que comprar una en la tienda de guitarras Y tendrás tu Bessie dos ¿En serio? ¡Oh, gracias, Freddy! ¡Es el mejor amigo que he tenido! No es nada, Bonnie Ahora... ¿Cómo lo haremos? Bueno, veamos Llamaremos a la tienda de guitarras y lo ordenaremos Está decidido ¡Hagámoslo! ¿De qué color te gustaría que fuera tu nueva guitarra? Hay muchas opciones ¡Que sea roja! ¡Oh! ¿Estás seguro? Hay muchos más colores que podrías elegir ¡Roja! Bonnie, creo que estás desperdiciando una tremenda oportunidad aquí Puedes elegir cualquier color que desees para tu guitarra Algo que sea único para ti ¿Como cuál es, Freddy? ¡Oh, sí! ¡Siempre quise hacer esto! ¡Música! Muchas opciones tienes ahora tú Para elegir Algo que descubrir te espera a ti Tienes un lienzo enfrente ¡Que la puerta abrirá! Un mundo de colores ¡Que en verdad te encantará! Primero rojo, naranja y amarillo ¡Empezamos con solo tres! ¡Y créeme, hay un montón! También hay verde, azul y lila Además del peiche y lema al bizantino ¡Incluso el coquelicot! ¿Cocquelicot? ¡En serio! ¡Existe! ¡Búsquenlo! En serio Hay muchísimos colores ¡No pienses solo en uno con tanta variedad! Haz tu elección ahora y elige el mejor Mucho que elegir a tu alrededor A tu guitarra nueva le darás color Un mundo de colores en verdad encantador ¡Entonces, Bonnie! ¿Qué color elegirás? ¿Qué color elegirás? Mmm... Rojo Bueno, eso fue tiempo perdido ¿Qué? 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 Se equivocó Hola, viejo Habla con la... tienda de guitarras ¿Qué necesita? ¡Hola, buen señor! Me gustaría hacer una orden por la mejor y más eléctrica guitarra que tengan Claro, viejo. ¿Qué color? Un momento, señor. Pony, ¿qué color quieres? Eh, borgoña. Que sea roja. Muy bien, viejo. ¿Dónde te la entrego? En el callejón de la pizzería Freddy Fazbear's. ¿Eh? ¿La compraste, Freddy? Seguro que sí. Ahora solo tenemos que esperar que el humano nos la entregue. ¡Espera! ¿Qué estoy haciendo? ¡No podemos hablar con humanos! ¡Oh, Freddy! ¿Entonces qué haremos? Necesitamos un disfraz. ¿Un disfraz? ¿Cómo que, Freddy? Ya tengo el plan perfecto. ¿Qué? Hey, eh... ¿Alguien ordenó una guitarra? Así es. Yo fui. ¡Auch! 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 ¡Cuidado con las orejas! Perdón, Bonnie. ¿Tú eres... ¿Eisenberg? ¿Qué? No, yo soy Freddy... ¡Auch! Sí. Entonces, ¿la tienes? ¿Qué? La mercancía. Ah, ¿te refieres a la guitarra? Claro, viejo. La tengo aquí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, viejo. Serían dos mil quinientos dólares. Un placer hacer negocios con usted. ¿Qué? Bueno, Bonnie. Aquí está. Tu nueva Bessie 2.0. Pruébala a ver qué tal. Eh... Está bien. Oh, Freddy. Esta guitarra ni siquiera suena. ¿La conectaste? ¿Conectarla? ¿Eso fue? ¡Gordines! Oh, me alegra que te guste, Bonnie. Pero intenta bajar el volumen... ¡Ostras! ¡Gordines! Bueno... No pudimos dormir casi nada anoche, pero... Al menos está feliz otra vez. Jejejejeje. Pero mira nada más. ¡Noooo! Hoy presentamos... ¡Chica está enferma! Muy bien, chicos. ¿Listos para empezar a trabajar? ¡Yar! ¿Cuándo me pongo a trabajar, Freddy? Jejejeje. Me pongo. ¡Alto! ¿Dónde está Chica? ¿Chica? ¿Estás ahí? ¡Ach! ¡Ey! ¡Wow! ¡Chica! ¡No te ves muy bien! ¿Cómo te sientes? Estuve sintiéndome un poco enferma desde ayer. Creo que tengo fiebre de ave. ¡Ay, no! ¿Segura que quieres trabajar hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Yo puedo hacerlo? Bueno, si tú lo dices. Mientras no enfermes al resto de nosotros. Gracias, Foxy. ¿Foxy? ¡Oh! Perdón, Freddy. Visión nublosa. ¡Vamos! Siempre pensé que sonaba más como Bonnie. ¡Mmm! 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 No hay nada como una buena pizza recién horneada para mejorar un mal día! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Se arruinó! ¡Tengo que conseguir un trapo rápido! ¡Ah! ¿Dónde está la pizza? ¡Señal pizza! ¡Señal pizza! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué puedo decir? ¡Hanía mucha... ¡Mucha hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Tengo que poner algún video para la televisión. Número dos. Número dos. Número dos. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡De seguro da igual! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, amigos! ¡Soy Foxy el Pirata! ¡Oops! ¿Están listos para salir a saquear y buscar tesoros conmigo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Chica! ¡Bien! ¡Eso serían 40 tickets! ¿Qué premio quieres, chico? ¡Mmm! ¡Quiero un muñeco de Bonnie! ¡Je, je! Yo creo que lo que en verdad quieres es este muñeco de Foxy. ¡Incluye botón de voz! ¿Qué tal, navegante? ¡Oh! ¡Genial! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Poxy! ¿Ah? ¡Chica! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Estoy un poco ocupado ahora! ¡Ay, no! ¡Chica! ¿Qué te pasó? Mis articulaciones se oxidaron y no me puedo... ¡Puedo mover! ¡Ah! ¡Argh! ¡Ya sé lo que necesitas! ¡Espérame aquí! Bueno, no es que puedas hacer otra cosa. ¡Je, je! ¡Espera! ¡Espera, Foxy! ¡Hola, pajarito! ¡Ah! ¡Aló! ¡Oiga, señor! ¡Uno de los robots se rompió! ¡Parece completamente irreparable para mí! Bueno, para la basura se va. ¡Eso es todo! ¡Hey, chica! ¡Tengo algo que te haga sentir mejor! ¿Ah? ¿Chica? Entonces, así se termina todo. Voy a estar atrapada aquí, con la basura, la pizza podrida y... ¡La ropa sucia de Foxy! ¡No puede ser! ¿Cómo terminaste aquí, chica? Ven, yo te saco. ¡Gracias al cielo que me encontraste, Foxy! Escucha, chica. Sé que quieres ayudarnos y todo, pero... ¡Necesitas descansar! ¡Estás enferma como paloma y nos estás afectando! ¡No puede ser! Solo quería ayudar y hacerlos felices. ¡Ay! Sabemos lo que haces, chica. No tienes que esforzarte para probarlo. ¡Achú! Gracias, Foxy. Muy bien. ¡Ve a descansar! ¿Mi ropa sucia? ¡No, no, no! ¡Haz que pare! ¡Hey, chicos! ¿Adivinen qué? ¡Me siento genial! Parece que todo lo que necesitaba era una relajante siesta. ¿Chicos? ¡Ay, no! Oigan, ¿están bien? Bueno, Bonnie trajo una pizza anoche. ¡Era toda verde! Decía que tenía sabor a lima. Yo no me preocuparía por ello. ¡Echú! Eh, chica, no te importa cubrirnos por hoy, ¿no? ¡No hay problema! Hoy presentamos Foxy perdió su gafio. ¡Ach, Foxy! ¿Por qué tan infeliz? ¡Ay, es una desgracia! ¿Por qué? ¡Se perdió mi gafio! ¡Ach! ¡Vamos! ¡Cálmate, Foxy! ¿Te ayudamos? ¿Dónde estaba? ¡En mi mano! No, Foxy. ¿En qué lugar recuerdas haberlo visto? ¡Estaba en mi cueva del pirata! ¡En mi mano! ¡Foxy! Bueno, ya que no recuerdas dónde está, supongo que conseguiremos un gafio nuevo. No puede ser tan difícil, ¿no? Sí, supongo. ¡Genial! Aquí estamos esperando, chicos. Vamos, veamos qué podemos encontrar. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, puedes usarlo para comer pizza cuando tú quieras. ¡No es lo mismo! ¡Aaah! Está bien, amigo. Veamos si este te queda. Un barco una vez quiso navegar, su nombre va a meter a remar, y su nombre sufrió a un dios. Remar, chicos, a remar. ¡Los de mañanero vendrá! ¡Aaah! ¿A qué estás esperando, Foxy? ¡No puedo entrar ahí! ¡Es el baño de las mujeres! ¡Ups! Es la costumbre. Cambiando de tema... ¡Bonnie! ¿Qué rayos puede haber aquí que pueda reemplazar mi garfio? ¡Tadá! ¡Oh, no! No hay ninguna manera de que yo me ponga esa cosa sucia en mi... ...mano. ¡Wow, wow, wow! Bonnie, esto es muy largo para andar todo el día por ahí. Eh, no te preocupes. Sé que te acostumbrarás. Eh, creo que estamos atrapados aquí, Bonnie. Ok, ok. Sé que lo del tenedor no fue muy inteligente, pero esta vez creo que tengo el reemplazo perfecto. Creo. Quizás. Eh. ¡Wow! Me estás llenando con muchísima confianza, chica. Dile hola a tu nueva mano derecha. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Sabías que te iría! Chica, gracias. Eso... era justo lo que necesitaba. ¡Foxy! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Tengo hambre. ¡Escupe! ¡Esto no va a funcionar! Muy bien, Foxy. Prepárate para impresionarte. ¡Observa! ¡Un nuevo y mejorado Garfio! Freddy, no sé si vaya... Freddy, no sé si vaya... Sé lo que vas a decir. ¿Cómo puede ser esto mejor que mi Garfio? ¿Qué? Yo no hablo así. Bueno, déjame decirte. Este producto de alta calidad tiene herramientas como... tijeras para cortar el pelo. ¡Auch! ¡Es artificial, maldito descerebrado! Una cinta para medir el miedo del enemigo mientras caminan sobre la nabla. Y por último, una navaja para cortar cualquier amenaza que se presente. ¿Y qué tal un Garfio? Ah... Trabajo los detalles. Jejeje. Ok, ok. Sé lo que estás pensando. ¡Ay, no! Te encontré. El más epicardo y espectacular Garfio que has visto. Bonnie, he visto muchas idioteses a lo largo de mi vida. Pero esto... Mira, póntelo. Bonnie, ¿y esto qué rayos hace? Mira esto. Jejeje. Ah... Ay... Oh, Foxy. Lamento que no te pudiéramos encontrar un nuevo Garfio. Sí... Lo lamentamos, amigo. Ajá. Lo siento mucho, mucho, Foxy. ¡Mi Garfio! ¿Eh? ¿Te refieres a este lindo ganjo que encontré tirado allí en la cueva del pirata? Jejeje. Ay... Parece que al final todo salió muy bien para todos. ¿No es así, navegante? Increíble. ¡No es así! ¡No es así, navegante! ¡No es así, navegante! ¡No es así, navegante! Jejeje. Esta es mi parte favorita. Ah... ¿Quién ordenó un frágil? A un lado, chicos. Abriré este tesoro. ¡Wow, wow, wow, wow! Caja de madera, Foxy. Tienes que intentar ser un poco más gentil. ¡Hey, niños! ¿Y niña? ¿Y tú quién eres, precioso tesoro? Mi nombre es Circus Baby. ¿Cómo te metiste en la caja? Básicamente, encontré la caja. Y luego, entré en la caja. ¡Wow! ¿Qué dijiste, Pony? ¡Sí, sí, sí, es flexible! ¿Qué es esta moderna? ¿Cómo es tu cámara? Bueno, pues, última crónica de circus con dispensador de helado. ¿Todo bien? Mi nombre es Freddy. El tipo que no querías lanzar contra la pared. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, mis compañeros anteriores y yo quizás tuvimos un... Pequeño declive. Sí, creo que no va a volver, chicos. Oh, bueno, estábamos preparándonos para el día. ¡Oh, me encantaría ayudar! ¿Puedo darles una mano? Bueno, creo que otra mano no vendría mal. ¡Genial! Creo que es hora de una pequeña inspección. ¡Vamos, chicos! Sí, esto merece mucho acerca de las condiciones de este lugar. Me parece claro que la pizzería de Freddy Fazbear necesita una glamurosa remodelación. ¡Sí! Oigan, chicos, esperen. ¿Podríamos pensar acerca de esto un momento? ¡No, chicos! ¡No, chicos! Entonces le llevé al cuarto de extracción y convertí su interior en su exterior. ¡Clásico de Circus Baby! ¡Oh, la comida está aquí! ¡Iré a buscarla! ¡Los veo en un segundo! ¡Disculpa! ¡Hola, Freddy! ¿Qué hacías? ¡Sí! ¡Cibi nos contaba una historia divertida! ¿De dónde salieron las camisas? ¡Oh, Cibi nos dio estas! ¿Cibi? ¿Quién es Cibi? Ese es el apodo que le dimos a Circus Baby. ¡Es genial, ¿eh? ¿No creen que Circus Baby actúa un poco extraño? ¿Qué quieres decir? Bueno, no sé si alguno de ustedes lo nota, pero está poniendo su cara en todo lo que ve. ¿Entonces? ¡Sólo está celoso de que no sea tú cara en todo! ¿Qué? ¡No! ¡Sólo digo que debería ser acerca de todos nosotros! ¡Circus Baby está haciendo todo y a todos acerca de ella! ¡Bien! ¡Nosotros estamos disfrutando nuestro tiempo con Circus Baby! ¡Tú pareces ser el único que tiene problemas con ella! ¡Sí! ¿Saben qué? Tienen razón. Tengo un problema. Si tanto disfrutan la compañía de Cibi, entonces no me pongan atención. Oh, permiso. ¿Quién quiere chipotle? ¡Amo la comida mexicana! Esto no tiene pollo, ¿verdad? ¿Sabes? Deberíamos volver a vender los muñecos de Foxy, ¿no? Nah, los muñecos de Circus Baby también. ¡Oh, mira! ¡Te conseguí un nuevo traje! ¿Qué? ¡No me voy a poner eso! ¡Sí lo harás! ¡Oh, estoy lista y preparada para hacer un par de pizzas! ¿Qué dices, Cibi? Sí, no. Creo que serías mejor lavando los platos. ¿Pero yo? ¡Wow! ¡Wow, Bunny! No podemos dejar que toques nada o vas a romper algo. Mira, ¿por qué no te quedas en él? ¡No te quedas en el círculo! ¡Perfecto! ¡Chao, chao! No quiero quedarme en el círculo. Muy bien. Voy a tomar el cargamento de pegamento y brillantina. ¡Chao, besties! ¡Chao! Entonces, ¿cómo estuvo tu día, Foxy? ¿Cómo te va a ti, Bonnie? Yo creo que Freddy tenía razón. Circus Baby hace las cosas solo como ella quiere. Tienes razón. Creo que debemos ir a disculparnos. ¿Freddy? No tienen que decirlo. Lo siento. No debí haberlos abandonado, chicos. Si de verdad prefieren a Circus Baby sobre mí, entonces lo aceptaré. ¡No, Freddy! ¡Se salió de Garfio! ¡No escuchan nada de lo que le decimos! Perdón por lo que dijimos antes. Ah, yo lo siento por las cosas que dije antes. Ya no digan más. Los perdono. Y espero que me perdonen también. Ahora, tenemos una pequeña payasa con la que lidiar. ¡Hey, besties! ¡Espero que les gusten los batidos! Hay que hablar. Me llama la atención que no prestas atención a nadie alrededor tuyo. ¿De qué estás hablando? Mis besties están bien. ¿Cierto? ¡Me hiciste vestirme como felicienta! ¡Estuve en ese círculo por tres días! ¡No! ¡Me hiciste cocinar! ¡Patas de pollo! Ok, sí, quizás dice eso. Pero vamos, chicos. Trato de hacer las cosas divertidas por aquí. ¿Te parece que se están divirtiendo? Sé que piensas que es así, pero tienes que dejarte pensar en ti misma y ver qué piensan ellos. Así no haces amigos. No me lo esperaba. ¿Estás bien, Circus Baby? ¡No puedo tener amigos por más unos días! ¡Qué hago mal! ¡Nadie me quiere! ¡Sí te queremos, Sibi! ¡Nos has divertido desde que llegaste! Así es. Te queremos, Circus Baby. Solo creemos que... Bueno, no eres la única con ideas. Mejores ideas se pueden hacer en equipo. Y mejores amistades también se hacen así. ¿Ustedes todavía quieren ser mis amigos? ¡Por supuesto! ¡Gracias, chicos! Por cierto, ¿por qué esto parece un cumpleaños? ¡Pony pensó que era una fiesta! Y... ¡Listo! Todo volvió a la normalidad. Con un par de mejoras, por supuesto. ¡Gracias por escucharnos! ¡Estoy feliz por ti! ¡Sibi! ¡Te unes al fan club, eh! ¡Tengo otra camisa! ¡Gracias! ¡Pero paso! ¡Yo creo que me voy a dormir! ¡Exactamente lo que pensé! ¡Buenas noches! Disculpe, dama. Esta es mi habitación. Ah, no. ¡Es mi habitación! Ok. Piedra, papel y tijeras por ella. ¡Oh! ¡Ya valiste! ¡Piedra, papel y tijera! Ambos piedra. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ay, Dios! ¡Una vez más! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Sí! Espera, de vuelta roca. Solo iré al sillón. ¡Sí! Espera, papel y tijera! ¡uchar la traducción! ¡Ah sí! ¡Gracias! ¡Eh, Dios te sécurptá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Solhalo! ¡Es noisp pool! ¡Ja, por favor! ¡Markiu!